Hola, hoy vamos a hacer arroz con pollo, pedido especial de nuestro amigo Joaquín. Necesitarás dos tazas y media de arroz, dos tazas y media de agua, un atado de culantro fresco, medio trozo de cebolla roja pequeña, tres dientes de ajo, una cucharadita de ají amarillo licuado, esto es opcional, una taza de zanahoria en cuadritos con arberjitas, sal, aceite y agua. Para freír las presas, cuatro presas de pollo sazonadas con sal, pimienta y un poquito de licuado del culantro. Servir con salsa criolla encima. Aquí tenemos el culantro ya lavado, cortado en trozos gruesos, la media cebolla pequeña roja, un poquito de pimiento, de preferencia rojo, yo tenía verde, aquí tengo ají amarillo licuado, un poquito los dientes de ajo y la herramienta principal, nuestra licuadora. Lo que vamos a hacer ahora es colocar los dientes de ajo dentro de nuestra licuadora. Ahora el poquito de ají, el ají es opcional, yo lo pongo porque le da un sabor especial. Aquí tienen el trozo de cebolla, aquí tenemos los pimientos y los pedacitos de culantro. Yo tengo el atado ahí cortado, pero voy a empezar solo a poner un poquito, porque poco a poco, para ayudar a la licuadora a que no se estanque, le voy a ir agregando después que licuamos. Ahora le vamos a poner un buen chorro de aceite. Finalmente le vamos a agregar un chorrito de agua y vamos a empezar a licuar. Una vez que ya ves que está así bien licuadito, le vas a empezar a agregar el resto de culantro que teníamos picado y apartado. Mientras tanto, aquí está la arrocera y le he puesto un poquito de aceite a calentar. Ya está nuestra crema de culantro, la vamos a colocar dentro de nuestra arrocera y vamos a reservar un poco de esta mezcla. Vamos a ayudarnos de una cuchara y vamos a mover. Vamos a semi-tapar la olla para que tenga peso y podamos poner el botón en cook para que cocine y siga caliente la ollita. Vamos a ir moviendo constantemente hasta que el culantro se ponga oscurito. Aquí tengo mis presas de pollo sazonadas con sal y pimienta y recuerdan que habíamos reservado un poco de la crema de culantro. Vamos a poner encima de nuestras presas y las vamos a embadurnar bien para que haga el sabor a culantro. Después que han reposado un poco las presas, acá ya tengo mi aceite caliente y vamos a empezar a freír las presas. Yo las estoy friendo con piel y todo, con pellejito porque me gusta. Es más saludable sin tanta grasa. Si quieres puedes quitarle la piel o el pellejito. Vamos a freír, ya saben, no tengan miedo. A fuego medio, entre lento y lo van subiendo y bajando porque el pollo es bien difícil para cocinar. Aquí como ven ya el culantro se puso más oscuro y es momento de agregarle el arroz. Acá ya tengo en este recipiente de vidrio ya dos tazas y medias de arroz. Voy a agregar la mitad para comenzar y vamos a remover todo. Para que el arroz empiece a pintar de verdecito. Después le vamos a agregar el resto de arroz. En total son dos tazas y media. Yo uso el arroz jasmine, así que si es una taza de arroz, una de agua. Agregamos sal. Yo de preferencia le pongo poquita sal al comienzo y después ya pruebo. Ahora le he agregado las dos tazas y media de agua y ahí vas a probar si está bien de sal. Si está bien, vamos a cerrar, presionamos el botón de cook y dejamos cocinar. Pero mientras tanto vamos a tener las verduritas picaditas, albergita y zanahoria y una latita de cerveza a la mano. Mientras tanto seguimos friendo nuestras presas de pollo a fuego entremedio, lento. Después vamos jugando, subimos el fuego y así. Ya saltó la cosita de la arrocera a warm, entonces que ya está listo nuestro arroz. Es momento de agregarle la media lata de cerveza. No se preocupen por el alcohol, porque como está tan caliente, el alcohol se lleva a evaporar y solo va a saber a cebada. Vamos a agregar ahora las verduritas, arberjas y zanahoria. Vamos a volver a tapar. Bajamos la cosita de la arrocera en cook. Después de un momento, cuando se pone en warm otra vez, vamos a remover todo para que las verduritas se cocinen. A mí me gusta ponerlas al final para que sean del color así bonito, un anaranjado fuerte y un verde bonito de las arberjitas. Le agregamos un chorrito más de la lata de cerveza, presionamos el botón y cerramos hasta que se consuma. Y listo. Una vez que ya está, colocamos en una fuente de vidrio nuestro arroz, las presas de pollo encima con un poquito de juguito si quieres. Esto se sirve con salsa criolla. Ya sabes que tienes la receta, está en un tutorial. Te la voy a poner en la cajita de descripción. Espero te haya gustado esta receta. ¡Hasta la próxima! No te olvides de suscribirte, de darnos like en Facebook y seguirnos en las redes sociales.